El canadio medicinal, por definición, puede transitar, es claramente que tiene distintas definiciones, pero uno diría que el mundo definió a un derivado de la planta de cannabis que tenga cierto grado de calidad de acuerdo a definiciones de componente activo, o sea, poder reconocer concentraciones de TTC, concentraciones de CBD y que no tenga contaminantes ni biológicos ni químicos, o sea que tiene un grado de calidad, tiene un médico que acompaña el proceso que te decía, que tiene una indicación, entonces el mundo dice, bueno, si yo tengo un cannabis con cierto grado de calidad, tengo un médico capacitado que puede definir cuándo está la indicación, y las indicaciones que mayor evidencia tienen de respaldo son el dolor crónico neuropático, la desnutrición relacionada al complejo HIV-SIDA, la epilepsia refractaria, cierto tipo de espasticidad en el contexto de la eclosis múltiple, esas son las que más evidencia tienen, pero también hay otros síntomas de enfermedades crónicas que también, si bien la evidencia no es tan categórica, empieza, digamos, a acumularse como son determinados síntomas en la enfermedad de Parkinson, en la fibromialgia, en las amnias obstructivas del sueño, en determinados trastornos de ansiedad, o sea que el escenario es un escenario dinámico en cuanto a para qué podría usar, pero bueno, claramente yo no soy tan partidario de que hay un médico canábico que elige la herramienta, sino yo considero que el experto en la temática, el experto en epilepsia refractaria, podría de alguna forma sentirse cómodo o no con una herramienta de origen canábico, pero tiene más chances de encontrarle el lugar que alguien que no conoce sobre epilepsia refractaria, y que le está indicando a un niño con este tipo de encefalopatía el cannabis, o sea, me parece que, por eso digo que el recorrido a mí de la facultad de medicina me permite tener esta mirada, nosotros consideramos que cualquier herramienta tiene que no pasar por un análisis religioso ni moral, cualquier herramienta debe ser atravesada por la relación riesgo-beneficio, entonces quienes encuentran el beneficio en determinadas plantas, me parece lógico que la pueden utilizar y que tengan que capacitarse para utilizarla, y no que porque se llame cannabis no forma parte del debate, me parece que esa cuestión de cualquier herramienta terapéutica tiene que de alguna forma resolver el balance de riesgo-beneficio y eso la vuelve una herramienta de cannabis medicinal, o sea, la vuelve una herramienta que forma parte de nuestras herramientas como otras, o sea, muchas veces en el consultorio me toca decirle a un paciente que no tiene indicación, y el paciente se sorprende porque el paciente interpreta que de alguna forma que yo que trabajé tantos años en cannabis debe ser la única herramienta o la herramienta que más yo conozco o trabajo, y no es así, o sea, uno entiende que herramientas para el dolor hay muchas, entonces, bueno, esta podría ser una para determinado paciente en determinadas condiciones, con determinada intensidad del dolor, bueno, me parece que ese es el camino. Cannabis medicinal significa encontrarle un lugar en un escenario de dolor, por ejemplo, pero con un producto con cierto grado de calidad y tener el conocimiento necesario para poder dosificar, para poder evaluar interacciones, para poder evaluar el efecto a corto y a largo plazo. Hoy día uno reparte el día del trabajo en el Ministerio para tratar de liderar el proyecto de Cannabis medicinal a través del Ministerio de Salud, o sea que desde muy temprano a la mañana viajo al Ministerio hasta la tarde para poder seguir interactuando con actores claves como son las ONG, los distintos actores mencionados en la ley como INTA, INASE, ALLAB, ALMAT, todos los actores necesarios, los actores políticos, para seguir trabajando un poco la ley 27.750 y las resoluciones que las respaldan para mejorar el acceso. Uno realmente se siente muy cómodo con esta gran decisión política de la Ministra de avanzar sobre esta temática, porque fíjense que si bien estamos en pandemia durante todo este año se ha ido avanzando en los procesos de cannabis medicinal, eso habla de gestionar a pesar de la pandemia en otros aspectos y cuando llego a mi casa después trabajar a través de la videoconsulta con pacientes que tienen dolor, entonces un poco mi día termina muy tarde y posteriormente vincularme con la Facultad de Medicina, los otros días di un teórico para 680 alumnos, fíjense lo difícil que puede ser en la época de pandemia capacitar médicos de semiología o alumnos de semiología por una plataforma, tratando de explicarles lesiones en piel, o sea que las lesiones en piel de alguna forma hay que verlas, bueno, pues eso ser, un poco mantener esta forma de que la pandemia no me modifique en que creo que siempre se puede, por ahí eso puede llegar a, por momentos complicarme, pero siempre pienso que la ley, por insuficiente que sea, se puede lograr algo más, siempre pienso que a través de la videoconsulta, por más que de alguna forma no sea lo mismo que la consulta presencial, también se puede lograr algo más, pensar que capacitar alumnos en la Facultad por plataforma es difícil, pero también se puede lograr, o sea que tratando de de alguna forma tener el compromiso necesario en todos los aspectos que un poco es eso, o sea, trabajar en el ministerio y a su vez no cuidar lo que me genera pasión, como es la asistencia médica y la docencia en estos tiempos de pandemia, o sea, son días complejos, muchas veces hacen que uno no tenga el descanso necesario, no hubo vacaciones, quizá un poco lo estoy sintiendo en este poder del año, porque de alguna forma lo verán en mi cara, estamos recién en abril y uno parece atravesado, tiene cara de diciembre, pero bueno, me parece que eso nos pasa a todos, no hubo este descanso necesario, y la pandemia nos expone a esto, pero como siempre, creo que desde este lugar, la pandemia deberíamos salir un poco mejor, un poco más completo, un poco habiendo desarrollado herramientas que nos vinculen mejor con el otro, que esto que parecía raro vincularse a través de una plataforma, tampoco es tan lejana si uno le pone los condimentos necesarios de confianza y un mensaje claro, bueno, los pacientes con dolor me lo hacen sentir así, hemos evaluado y tomamos exámenes de clínica por video, y nos parecía que el alumno no iba a poder responder, y la verdad que los alumnos se sienten cómodos, de repente vos ves que estás rindiendo tomando mate, y yo me imaginaba que cuando yo comenzaba mi carrera, era pelo cortito, corbata, guardapolvo, y era un marco de seriedad, que muchas veces nos hacía quizás estar más angustiado, o nervioso frente a una mesa examinadora, indudablemente que los alumnos jóvenes se sienten más cómodos, o sea que ellos plantean la dificultad, pero a su vez me ha tocado desaprobar a muy pocos alumnos en esta etapa, o sea que es indudable que la incorporación de conocimientos y la forma de evaluación sigue su camino, o tiene un camino distinto, uno no podría saber en este momento si eso fue bueno o fue malo, seguramente vendrán épocas de análisis, pero obviamente que me parece que lo que hay que hacer siempre es ir, continuar, y tratar de encontrar un camino alternativo a la dificultad que nos plantea la pandemia. Respecto a todos los que me han acompañado en el camino hasta el día de hoy, uno claramente es un agradecido de la familia, me recuerda mucho a mi madre y a mi abuelo, que de alguna forma me marcaron claramente en mi vocación, y todos los actores sociales que un poco fueron trascendentes en este camino, o sea cuánto uno se modificó como médico al escuchar el dolor de las madres agrupadas de Mamá Cultiva, de María Laura Lassi, de los políticos comprometidos, que realmente fueron muy empáticos con el dolor de nuestra gente, bueno, hoy a quienes llevan adelante esta política pública, que la considero mucho más cercana a lo que uno piensa, la política pública centrada en el paciente, con el que lo está pasando mal, bueno, a quienes me formaron como médico, realmente, bueno, a quienes me formaron como deportista, bueno, a la comunidad de la Madrid en general, después como me contuvo la comunidad de La Plata en cuanto a la facultad de medicina, son todos, de alguna forma, las instituciones que más impactaron en lo que uno pude llegar a hacer, y siempre es esa necesidad de decirlo, ¿no? Recuerdo cuando terminé mi última clase de clínica en el Hospital Roti, como alumno, y fui a decirle gracias, y un poco la profesora se sorprendió, y yo le dije, no sabe cuánto impacta usted en alguien que viene del interior, que no tiene un papá médico, que de repente encuentra en un maestro ciertos valores de la medicina que realmente uno admira, y bueno, eso me parece que es un poco para siempre, seguramente es lo que uno intenta replicar hoy como docente, como profesor. Y un poco el mensaje que uno tiene con respecto, que el canal de medicina, vuelvo a decir, simplemente es un ejercicio social, de convivencia, de entendimiento, cuando las diferencias parecen muchas, y de repente lo que todos tenemos en común es un compromiso para que otro que la está pasando mal, la pase mejor, recuerdo cuando me tocaba dedicar el libro, yo ponía, sigo pensando que el amor, el compromiso y el perdón siguen siendo las mejores herramientas para el dolor, eso me parece que un poco es el mensaje, en el amor encontramos casi todo, en el compromiso necesario para poder realmente modificar la realidad, hay que tener mucho compromiso, y el perdón también, porque el perdón hacia nosotros, hacia nuestras fortalezas y debilidades, esta planta de alguna forma prohibida, condenada y perseguida, de repente pasa a ser una herramienta terapéutica, en la medida que nosotros aceitemos ese tipo de miradas, y nuevas miradas y entendamos que quizás lo que pensábamos ayer hoy puede ser totalmente diferente hoy, y mañana seguramente de alguna forma nos replantearemos lo actual, es el camino, las sociedades que más se han desarrollado son las que han tenido más herramientas para de alguna forma combatir el sufrimiento, no creo que todo se mida en variables económicas, sino crea claramente el ser humano sigue en la búsqueda de tener menos dolor, me parece que hay dolores de distintas características, dolores sociales, dolores emocionales, dolores mecánicos, articulares, pero me parece que el cannabis viene un poco a reformularnos y a sumarse a las demás herramientas o estrategias, o sea, no va a ser la única ni la más importante, es una que nos hizo debatir lógicamente, y vaya que fue bueno el ejercicio porque se mantuvo en agenda por muchos años, y en muchos países, y con muchos actores diferentes, y me parece que es eso, es eso, es la convivencia de que hay un planeta en un acuerdo, en el acuerdo de que tenemos la necesidad de que nuestros padres si llegan al final de vida lleguen con menos sufrimiento, y no es solamente la herramienta cannabis, eso seguramente también tiene que ver con poder paliar distintos sufrimientos y con otras herramientas, esta herramienta se adecua bastante bien a otras, y ese jugar en equipo me parece que la vuelve relevante, si nosotros quisiéramos poner todo el peso de un cuidado paliativo en cannabis, nos estaríamos equivocando, me parece que este jugar en equipo, donde nos animamos a jugar con las herramientas de la medicina tradicional, la medicina india, la medicina canábica, la medicina china, la que fuera necesaria para resolver un poco nuestros dolores, me parece que ahí está la fórmula o la fórmula del éxito, o por lo menos del éxito o de haberlo intentado, me parece que la sensación que le queda a alguien que intentó que alguien la pasara un poco mejor, es una de las sensaciones más gratificantes que uno puede sentir, no solo como médico, me parece que eso está dentro de nuestro, está dentro de nuestra genética, esa es una mamá que nos enseñó eso, es una maestra, es una enfermera, todos los actores tienen algo que decir y hacer para que alguien la pase un poco mejor, y un poco ese es el mensaje. ¡Gracias!